La estrategia de marketing de Hawkers en dos minutos. Un caso curioso. Te me voy a contar lo que está haciendo el e-commerce de gafas más importante de España en los últimos tiempos. Tiene todo su modelo de negocio muy centrado en la tienda online y creo que es un caso de éxito que se puede destacar y del cual podemos aprender muchísimo. Son Alpha Testers de Facebook Ads y su principal canal de adquisición es este, su canal de pago de Facebook e Instagram Ads, Social. Alpha Testers significa que son los primeros en probar las nuevas innovaciones de este canal, de Facebook Ads, con lo cual te recomiendo que les sigas para entender qué se está haciendo y cuáles son las innovaciones. Fue la primera palanca de marketing que les empezó a funcionar y también complementado con ciertas estrategias y prácticas orgánicas que les permite seguir evolucionando. También, lógicamente, complementan con una campaña de Google Ads, de SEM. No están metidos en vídeo en Google, pero sí que están metidos en búsquedas. La estrategia de Hawkers en TikTok. ¿Qué está haciendo Hawkers en TikTok en estos momentos? Tienen a un community manager, un creador de contenido que les lleva a la cuenta, que aprovechan para probablemente proyectar su expansión internacional en Latinoamérica. Han entendido la aplicación porque no se han puesto a hacer contenido de marca como tal, sino que han contratado a un influencer, que él tiene sus propias redes aparte, para que les lleve su cuenta. En principio no hacen anuncios en TikTok, aunque si te has enterado de que sí, ponlo en los comentarios y dinos cómo lo están haciendo. Por otro lado, su estrategia de pricing de e-commerce me parece de lo más ejemplificante de cómo se tiene que hacer a nivel internacional y es que siempre tienen ofertas. Si compras una gafa te regalo otra o en cuanto a promoción de descuentos. Por otro lado, siempre han tirado de marketing de guerrilla y hay una anécdota muy interesante y es que consiguieron ser patrocinadores oficiales del equipo de la NBA de Los Ángeles Lakers. En boca de uno de los fundadores dijo que el mundo no está preparado para los españoles para esa astucia. Hasta aquí el contenido del caso de Hawkers, espero que os haya gustado, que hayamos aprendido todos y si tienes algún comentario, por favor, déjalo en los comentarios y así podemos aprender todos.